Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy me encuentro por aquí para poder, en compañía de la doctora Gabriela Sánchez, aclarar todas sus dudas con respecto al sistema MyOV. Así que, pues, vamos a esperar un poco a que se conecten un poco más de personas para empezar a emitir. Mientras tanto, por favor, váyame contando de dónde nos están viendo. Hola, hola. Hola, Gabi, bienvenida. Ay, muchas gracias. ¿Ahí sí me escuchas? Perfectamente bien. Hola, hola. Bueno, perfecto. Ok, pues, ya yo tengo unas preguntas que me han estado mandando tanto por Facebook, Instagram y YouTube, y quería irlas aclarando. Entonces, ¿quién mejor que tú, que eres la especialista? La presento, ella es la doctora Gabriela Sánchez, ella es odontopediatra y es especialista en el sistema MyOV. Entonces, ¿quién mejor que ella para que nos diga todos esos detallitos que debemos saber? Así que voy a ir contestando, voy a ir, perdón, haciendo las preguntas, y aquellas personas que luego de estas preguntas no tengan, no hayan aclarado su inquietud, por favor, me las van dando para no interrumpir a la doctora. Bueno, estoy viendo que saludos de Venezuela, mi tierra amada, muchos saludos, y desde Córdoba, Argentina, bueno, saludos. Empecemos. Nos dice, una de las preguntas que me dice es que, ¿cómo funciona el aparato? O sea, ¿cómo nos pudieras explicar cómo funciona este aparatito? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por conectarse el día de hoy. Y bueno, pues, para empezar a explicar cómo funciona el aparato, es fundamental que también entendamos para qué sirve o por qué se creó este sistema, cuál es la filosofía del sistema. Y bueno, pues partimos de ahí. Este sistema fue creado por un doctor ortodoncista que vio que muchos de sus pacientes tenían residiva en la ortodoncia. Cierto es que él se enfocaba mucho en la residiva, en la memoria dental, sin embargo, vio que también hay otros factores que lo provocan. Y, pues, es el factor de función, el factor muscular. No nada más él lo descubrió, sino que sabemos perfectamente que lleva esto muchísimos años desde Angle, desde 1900, que Angle comentó esta parte de que cuando un paciente tiene un apiñamiento dental, una giroversión, es que hay que ver más allá de los dientes. Y este es el caso, entonces, de esta función, de esta aparatología. Los aparatos se enfocan a corregir o restablecer más bien la función del sistema estomatognático. Una función que es respiración, posición de la lengua, deglución y la fuerza de los labios y mejillas que están, pues sí, provocando que nuestros pacientes no crezcan correctamente. Entonces, estos aparatos... Ok, nos podrías mostrar el aparato para hacer más gráficos y entonces que puedan ver y nos muestras las partes del aparato para que ya todos los que nos estén viendo puedan entender cómo es el sistema, porque aquí tengo una serie de dudas que a medida que lo vayas explicando te voy a ir diciendo las inquietudes. Claro que sí. Entonces, bueno, estos son los aparatitos que muchos también luego les llaman gomitas. ¿Cómo una gomita puede, cierto? Esa es una de las preguntas. Esa es la que siempre me dicen. ¿Cómo una gomita puede corregir una maloclusión? Así es, siempre. Esa es la pregunta clásica. No lo puedo uno ni creer. A mí me pasó. Y creo que a Joe también le pasó, ¿no? A mí también me pasó. De verdad, yo decía, cuando empecé a adentrarme en el sistema, yo decía, fue como una goma. O sea, no, uno siempre con la idea de esos aparatos ortopédicos rígidos o con el tratamiento orto, donse a mover. Y siempre esa es una inquietud que tienen. Bueno, pero como una goma puede generar tantos cambios. Y es que definitivamente esto es algo que tiene mucho tiempo. No es nuevo. Hay quienes piensan que es nuevo. Acláranos cuántos años tiene este sistema, Gabi. Exacto. Este año va a cumplir 32 años a nivel mundial. Es un sistema australiano y se vende en más de 100 países. En México no somos la excepción. En Venezuela también lo venden. Sí. Hablando de estos países cercanos. Exacto. Pero también en Argentina, en Panamá, en Costa Rica, en Dominicana, en Estados Unidos, obviamente. En Dubái, en España. Nosotros también tenemos esa distribución allá con Pacific Ortodontics. Entonces, bueno, pues nosotros nos enfocamos a este aparato, a este sistema, precisamente para eso. Muéstralo y háblanos de las partes, por favor. Exacto. Este aparato es un aparato bimaxilar. Tiene un canal superior y un canal inferior. ¿Ok? Es colocado en la boca del paciente, obviamente, en el hueso inmóvil primero, en los huesos, que es el maxilar. Posterior se coloca en la mandíbula y ahí puede notar cómo es un aparato bimaxilar. ¿Por qué me va a empezar a corregir la función? Porque tiene una pantalla. Esa pantalla comienza a restringir la respiración bucal. Por eso es bien importante el diagnóstico con los dentistas, con el especialista de esta rama. Pero sobre todo, cualquier dentista, no me voy a centrar en odontopediatras y en ortodoncistas. No, nos podemos enfocar en todas las especialidades de la odontología, incluida práctica general, porque todos tenemos que ver esta función. Si yo no veo esta función de respiración, cualquier tratamiento en odontología puede llegar a fracasar o a residivar. Entonces, ahorita vamos a hablar por qué les comento esto. Sí, de hecho, te adumbre. Hay casos de tratamientos de ortodoncia, sobre todo mordidas borde a borde, en donde si no se corrige la función, otra vez residiva y es algo muy común. Entonces, esta gomita, siendo bimaxilar, que muchos dicen, bueno, pero es que me queda grande. Y es que tal cual está estudiado. Dependiendo, por eso es súper importante que sea llevado por un dentista que esté capacitado en el sistema MiloBase. Tiene que estar capacitado. Entonces, ¿qué sucede? Esta gomita el paciente la va a sentir un poco grande, ¿sí? Definitivamente eso es así y está estudiado de acuerdo a la meloclusión. Si es clase 2, si es clase 3, si tiene hábito de deglución, está completamente estudiado. Ya tenemos más de 30 años con este sistema. ¿Qué sucede? El paciente lo va a sentir un poco grande. Entonces, es cuando va a hacer lo que hablamos del gym facial. Va a hacer ejercicio facial. Le va a costar, tiene que cerrar la boca y tiene que, las indicaciones, por favor, dígnolas cómo debemos indicar este aparato. Que ahí surge otra pregunta. Así es. Estábamos, antes de pasar esto de las indicaciones, estábamos viendo y por eso les comenté, es importante que los diagnostique su dentista. Porque si un paciente tiene obliterada la vía aérea alta, no va a poder usar el sistema hasta que el especialista, y ahí es donde entra la interconsulta con el otorrino, nos ayude a liberar esta vía aérea alta, ¿ok? Entonces, bueno, este aparato tiene esta pantalla que va a empezar a restringir la respiración. Al estar restringiendo la respiración bucal, porque ese es el hábito que queremos corregir, automáticamente vamos a empezar a respirar por la nariz. Ahí es la primera función que va a lograr que se reestablezca en el paciente. También otro dato es importante, antes de pasar a lo que me decía Joe, que es, ¿dónde va la lengua? ¿En dónde va colocada la lengua en la boca? Es importante, eso es una duda que muchísimos doctores tienen, no solamente los pacientes. Y ese, yo siempre digo que la lengua es venenosa, no solamente por lo chismoso que puede llegar a ser, sino que es el músculo más fuerte que tiene el cuerpo humano, y bueno, genera problemas hasta mañana. Grande, exacto, exacto. Como bien lo dice Joe, no nada más podemos lastimar a alguien, sino que también estamos deteniendo crecimiento cráneo-facial en nuestros pacientes. Muéstranos cómo. Porque, exacto, la lengua debe de ir en el paladar sin tocar los dientes anteriores. La información, el estudio dice que es 5 milímetros por detrás de los dientes anteriores, porque esta lengua puede llegar a tener una fuerza hasta de 500 gramos. Y esto lo tenemos que controlar con la musculatura de la lengua para la musculatura externa que puede llegar a tener una fuerza de 100 a 300 gramos. Si mi lengua está en la posición correcta que es en el paladar durante el reposo, los musan a querer apretar, pero ellos ya no van a seguir apretando porque ellos tienen menor fuerza que la lengua y automáticamente van a relajar. Pero cuando mi lengua no está en buena posición, esto es lo que sucede con los músculos de la cara, ¿ok? Entonces, precisamente el aparato también está diseñado con un aditamento que se llama lengüeta, que es este cuadrito que ven aquí. Que ahí no hay pérdida y nos va a indicar exactamente, de hecho abajo tiene como un cajoncito y el paciente, como es algo que es inconsciente, es un hábito, lo que va a hacer es, va a encajonar la lengua y allí va a ir. O sea, no hay pérdidas. Y este le va a mandar el mensaje del cerebro y va a ir erradicando paulatinamente este hábito. Así es. Entonces, como bien lo dice Joe, no nada más está la lengüeta, sino que también tiene este escudo inferior, que es el elevador de la lengua, que cuando la lengua se quiere posicionar o está acostumbrada a estar abajo, no lo permite el escudo lingual, que es el elevador de la lengua, la proyecta hacia donde debe de ir y paulatinamente con un proceso, no es de un mes, de dos meses, de tres meses, es un proceso a veces de 24 meses para educar toda la musculatura. Que es súper importante. Dos cosas que preguntan mucho los pacientes. ¿Por qué tengo que ir a un dentista y por qué no puedo usar un solo aparato? Estas son preguntas de pacientes que nosotros como doctores tenemos que sacarles la duda. ¿Por qué tienen que ir con un especialista que les puede indicar qué tipo de aparato es? Porque cabe destacar que este sistema tiene un sinnúmero de aparatos para I3, el kit, o sea, dependiendo de la edad, dependiendo de la maloclusión, dependiendo del hábito que presente el paciente, es el aparato que se le debe indicar. Por eso es que es muy importante que sea a través de un doctor que esté capacitado en el sistema. Eso por una parte. ¿Por qué no usar un solo aparato, Gabi? Exacto. Aquí como estamos educando la musculatura, debemos de comprender que hay fases de tratamiento. La primera fase es un aparato muy blando. Entonces, ¿esto por qué debe de ser blando? ¿Por qué? Porque también luego me toca a muchos doctores que me dicen, pero me puedo pasar a la fase 2, ¿no? Porque yo ya quiero que haga expansión. Ahorita vamos a hablar de lo que se trata cada fase. Yo les sugiero que no. Si quieren hacer esto, como colega les puedo decir, compren un aparato para ustedes, pónganse la primera fase y van a sentir que les molesta. Y es un aparato blando. Es un aparato blando porque se va a adaptar a la arcada que tiene mi paciente. Si está muy colapsada, si está medianamente colapsada o ligeramente colapsada. Por eso debemos de iniciar con la fase número 1. Y aquí es donde va la pregunta, ¿por qué no me puedo quedar solo con esta fase durante todo el tratamiento? Porque yo tengo que seguir reprogramando la musculatura con mayor potencia, con mayor fuerza. Las fases 2 son de poliuretano. Ustedes ven que la puedo apretar, que se puede moldear, pero vean con qué facilidad lo hago con la fase 1. Y vean, me cuesta un poquito más de trabajo doblar la fase 2. Y vean la fase 1. Súper, súper moldeable. Entonces, bueno, nosotros, digo moldeable por manipulación, no porque se tiene que moldear este aparato. Entonces, bueno, nosotros podemos estar llevando un tratamiento de fases por consistencias. Hay que educar al músculo diciéndole, La primera fase, si la siento, si es cierto, es incómoda. Hay molestia en paladar, en dientes, en músculos de la cara. Hay molestia en mucosa, en encía. ¿Por qué? Porque nuestros músculos están acostumbrados a trabajar así, apretando. Entonces, de la noche a la mañana no se corrigió y van a comenzar a apretar el aparato. Y poco a poco el aparato es un recordatorio de que tenemos que estar relajando la musculatura. Y por eso pasamos a una fase blanda y después a una fase dura. ¿Para qué? Para que el paciente, y ahora los músculos más que el paciente, sientan esa rigidez un poquito más notoria y menos aprieten. Esto es un proceso de educación y concluimos normalmente con otra fase, que también es de poliuretano y que es más dura que la fase 2, para que concluya esa educación muscular. Porque el factor o el fundamento de esta aparatología es que nosotros tengamos una educación 100% muscular y funcional. Respiración, posición de la lengua, deglución, fuerza de labios y mejillas, entre otros hábitos que puedan haber. Y tal cual para mis colegas ortodoncistas, una colega nos acaba de escribir que iniciar con una fase 2 es como pretender iniciar un tratamiento de ortodoncia con un arco de acero. Definitivamente no se puede. Tal cual es. Así es, no se puede caminar antes de gatear. Hay un proceso. Exacto. Entonces, hay una duda, que de hecho me la acaban de preguntar, ¿cómo sé en qué momento debo pasar de fase? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo aproximado debe durar cada fase? Perfecto. Aquí vamos a explicar también de lo que se tratan las fases. La fase número 1, ya dijimos que es blanda, nos va a ayudar a adaptar al paciente al tratamiento, porque es más noble. Se va a adaptar al colapso de la arcada que tenga. O sea, comienza a tener esta parte también de educación muscular, porque tiene pantalla, lengüeta, elevador de la lengua, bumper labial, que no habíamos mencionado, pero que también es efectivísimo, se los dice alguien que usa estos aparatos, para educar esta fuerza del mentón que muchos llegamos a tener. Y donde lo vemos es que nuestro apiñamiento inferior, ahí está presente. Entonces, bueno, nosotros tenemos que educar toda esta musculatura, la primera fase lo va a hacer. La primera fase está recetada, digámoslo así, por la empresa MRC, nos educa y nos dice que alrededor de 3 a 6 meses podemos llegar a ocupar esta primera fase y cambiar a la que sigue. Pero ese periodo lo vamos a determinar justamente. Exactamente. Viendo los cambios que tiene el paciente. Así es, cambios y también cómo. El paciente ya no se va a quejar de molestia. Ya va a decir, ah, ya está lo siento cómodo. Me gusta dormir con él, porque a lo mejor también identifican. Apretaba en la noche, amanecía con dolores de cabeza, dolores de cara, y ahora ya no amanezco así. Incluso antes de usarlo, yo amanecí así, porque ya está habiendo una reprogramación muscular, que a veces el paciente ni se da cuenta, a veces hasta dolores de espalda. Entonces, cuando ya no se queje el paciente, es cuando ya podría llegar a pasar a la fase 2. Pero también, ¿cómo puedo identificar que ya está totalmente adaptado mi paciente? Por lo menos debe de estar con el aparato. Obviamente lo voy a usar en el día, dos horas en el día. Como mínimo, hay muchos. Les estoy hablando de mi amanecer, dice un doctor, de mis resultados con pacientes y de lo que yo he vivido también como paciente. Normalmente yo no sugiero una hora en el día, se me hace insuficiente. Porque aparte, exacto, porque aparte es una hora en el día y hay pacientes que les dices una hora y cuánto lo usan realmente. A veces 20 minutos, a veces 30 minutos. Yo les digo dos horas, porque aparte sé que seguro lo van a usar mínimo una hora. Pero también dos horas me ayudan a hacer esa programación consciente para que yo adapte a mi aparato de manera consciente, despierta. Y cuando me vaya en la noche, yo ya tenga esa adaptación y ya no lo retire. Por eso aquí entra otro punto importante para saber cuándo pasarme la fase 2. Cuando mi paciente ya no tire el aparato en las noches, quiere decir que ya se adaptó al sistema. Y que ya se sienta cómodo. De hecho, esa es otra pregunta que nos están haciendo. Que cuántas horas, lo que recomienda la casa comercial es de una a dos horas durante el día y durante toda la noche. En lo particular, yo les hago un esquema de, les pregunto, bueno, ¿en qué momento, qué horarios tú crees? Y le hago un cronograma de cuánto tiempo lo van a usar para que me pongan sí o no. Porque me dicen, es que, algo muy común, es que te dicen, es que se me cae todas las noches. No lo está usando de día. O sea, esa es la mejor respuesta. No lo está usando de día. Porque si lo usas de día, ya tú vas programando y de noche lo puedes utilizar y el aparato puede funcionar. Sin problema. El aparato es genial siempre y cuando se use. Y aquí hay otra pregunta que me hicieron, que es, ¿por qué se enflaman tanto las encías? Ok. Eso normalmente, y qué bueno que lo hiciste ahorita, porque para podernos pasar a la fase 2, normalmente, pues acuérdense, estamos acostumbrados a que el músculo aprieta. Entonces, de la noche a la mañana yo no voy a educar la musculatura. Esto es como el gimnasio igual. De la noche a la mañana no voy a marcar los brazos, las piernas. Es un proceso de educación muscular. Por eso duele, porque es tal cual como los primeros días del gimnasio. Está igualito. Entonces, ¿cómo va a estar reaccionando la musculatura al aparato? Va a estar apretándolo. Lo va a estar succionando. ¿Por qué? Porque también genera mucha salivación, porque estamos acostumbrados a tener la lengua abajo y no funciona nuestra glándula. Al subirla, estimula más este proceso de autoclisis y nosotros estamos estimulando más salivación. El paciente lo siente y lo que hace es succionar el aparato para poder deglutir. Y eso hace que se encaje en las encías, en la mucosa, y se empiece a inflamar. Por eso, importantísimo usarlo en el día. Hay pacientes, y por eso les digo, hay que variar, porque pese a que la indicación de MRC dice que dos horas en el día y toda la noche mientras duerme, hay pacientes que las dos horas son insuficientes. Y tenemos que subir con estos pacientes que son con un umbral que te toqué y ya te puse morada a la mano. Ah, bueno, esos pacientes necesitan mayor programación. Y yo les sugiero que suban más las horas en el día. Todavía mejor. Las horas en el día pueden ocupar. Yo a mis pacientes normalmente les digo, ¿cuál es tu rutina? ¿En qué momentos tú me dices, yo puedo usar en este momento el aparato sin necesidad? Porque, ojo, como es bimaxilar, tienen que estar quietos, no tienen que estar gesticulando, tienen, por obviamente, no tienen que hablar, tiene que estar absolutamente controlada la musculatura, como si fuera un maniquí. Entonces, en esos momentos de rutina que yo le pregunto al paciente, ¿dónde van a ocupar el aparato? Y si hay que subir el tiempo, hay que subir las horas, se suben las horas durante el día. Ahorita, pues, aunque la pandemia trajo muchas cosas, digámoslo, pues, negativas, pero también hay otras y a todo hay que buscarle el lado positivo, positivas porque estamos en casa, porque podemos hacer cosas y traer el aparato en la boca. Ok, y ahí nos acostumbramos. De hecho, no es para nada complicado, es incómodo al principio, indudablemente no le podemos decir al paciente que va a ser cómodo, porque le va a costar cerrar la boca, porque tiene que entrenar sus músculos. Sin embargo, un aparato que tú lo uses una o dos horas durante el día, realmente es muy poco y durante toda la noche. Los resultados, en lo particular, han sido excelentes. Ahora bien, pasemos a la fase 2. Cuando ya tenemos una fase 2, ¿cómo es esa fase 2? Así es. La fase número 2 debe de ser más rígida. Hay aparatos así, de poliuretano, y hay aparatos de dinamicor, ¿ok? El dinamicor es un esqueleto interno que va incluido dentro del silicón médico flexible en la fase 2, de algunos aparatos. Y otro es el de poliuretano. Me he de confesar, fan, ¿de cuál? Del poliuretano. ¿Por qué? Porque el dinamicor solamente se lo sugiero para pacientes que son muy cooperadores, que siguen al pie de la letra las indicaciones, es decir, que se lo ponen dos horas en el día mínimo, toda la noche. Son pacientes que no mastican el aparato. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que es un paciente apto para dinamicor? Si la primera fase no me la rompieron, segura, y ven que sí la usó, seguramente es un paciente para dinamicor. Bueno, aquí es importante destacar, Gaby, que muchos pacientes tienden a morder y a tratar de apretar la boca para poder cerrarla. Y hay que explicarles que eso lo que puede hacer es simplemente romper el aparato. Hay que cerrar, simplemente cerrar la boca y hacer los ejercicios, tratar de cerrar los labios. Entonces, es importante porque en lo particular tuve un paciente muy cooperador, pero rompí el aparato. O sea, afortunadamente lo rompía después del quinto mes. Entonces ya no había problema. Fue un aparato con una evolución genial. De hecho, lo he sacado en las charlas que he dado para Kim Pech. Y me encantó cómo, inclusive la personalidad del paciente cambió, porque era un paciente clase 2 muy tímido y ahora es muy conversador. Eso de verdad que a uno lo llenan de mucha satisfacción, la verdad. Sí, sí, sí. Ya te hablan por otras cosas, ya no te hablan de dientes, que eso es lo que también queremos lograr nosotros, ¿no? Sí. Entonces, como bien dice Joana, puede que sea también cooperador, porque es diferente. Para cada paciente podemos seguir aprendiendo de todos los doctores, porque puede ser cooperador el paciente, pero lo puede romper. Entonces, ojo, aunque sea cooperador y me rompió la primera fase, entonces no sugiero el dinamicor. Váyanse a poliuretano directo. Y ya sea poliuretano o dinamicor, perdón, no poliuretano, siempre en la segunda fase. Si nuestro objetivo es que también el paciente haga espacio para la dentición, tienen que colocar el aparato holgado. Si desde la primera fase lo colocamos holgado, con mayor razón en la segunda fase. ¿Por qué? Porque el aparato holgado lo que va a hacer es darnos más espacio para crecer. Mi paciente tiene este colapso, y así es que yo me doy cuenta que está holgado el aparato, porque cuando relaja la musculatura, que en este momento son mis dedos, abre, porque acuérdense, relajo musculatura, automáticamente la lengua en el paladar es un activador, es un expansor natural, y entonces al abrir empiezo a generar espacio. ¿Para qué? Para que también el mismo aparato, con sus canales dentales que habíamos mencionado, ahí todavía están girados los dientes, pero cuando yo pongo uno... Permita la alineación. Exacto. Cuando yo pongo el aparato, durante, obviamente de la noche a la mañana no es, me va a alinear. Es que de hecho hay muchos casos que son llevados con Myobrase a temprana edad y no requieren tratamiento de ortodoncia, o requieren un tratamiento de ortodoncia bastante corto para nada más alinear uno que otro diente que no se logró con el tratamiento con el Myobrase. Ahora bien, hay otra pregunta que me hacen, que es en una clase 2 división 2, donde se requiere levantar la mordida y se tienen que utilizar pistas planas. ¿Cómo puede usar el aparato? ¿Se puede utilizar con las pistas planas? Sí. De hecho, hay un sistema que maneja la casa comercial MRC que se llama Mayola y es precisamente pistas planas, pero hechas de resina. En muchas de las ocasiones necesitamos que aparte de elevar esa sobremordida que tenga, ya sea clase 2 o el clase 3, que a veces esa es la traba que nos impide avanzar, podamos estimular con pistas planas. Sin embargo, cuando el paciente también es cooperador, me ha resultado que puedo levantar esa sobremordida con el aparato, pero ahí tengo que potencializar el uso a 5 horas en el día y toda la noche mientras duerme. Pero también es válido que si los doctores quieren poner pistas para elevar esa sobremordida, lo pueden hacer y sin ningún problema. Pero sí tendría que ser, a lo mejor si quieren unas pistas removibles, bueno, pues con esas pistas las van a usar a lo mejor en el día. Yo sugiero, para no estar confundiendo a la musculatura, que se enfoquen en las pistas primero y después pensemos en la función y van a mayor. ¿Vale? Fíjate, acá dice, ah bueno, si se puede hablar con el aparato, definitivamente no. No. No se puede. Si el uso del sistema en una edad temprana puede ayudar a corregir las maloclusiones esqueletales y la respuesta es sí. Sí, es maravilloso. De hecho, tengo casos, que esta es otra duda que quiero aclarar acá, me han estado contactando por casos que también piensan que el Myobriss puede hacer milagros. Es un aparato maravilloso, pero también necesitamos de ayuda. ¿A qué me refiero? En algunas ocasiones. Tenemos un paciente de 9, 10 años, que no ha completado el pico de crecimiento apical. No podemos iniciar un tratamiento de ortodoncia. Es clase 2 o clase 3. Queremos el avance mandibular. Yo he tenido excelentes resultados con avance mandibular. Ay sí, se ve precioso. Y de verdad que con mordidas borde a borde, maravilloso. Entonces, ¿qué hago? O sea, el Myobriss no me va a, si tenemos un canino retenido, por ejemplo, o cualquier otro diente retenido, el Myobriss no me va a bajar el canino retenido. El Myobriss me va a relajar la musculatura y me va a generar el espacio para el canino retenido. O sea, ¿qué podemos hacer? Simple. Yo le sugiero que lo he hecho con un arco tras palatino modificado, abro el ojo al quirúrgico, comienzo a traccionar el canino y coloco lo que son los, el Myobriss con sus diferentes etapas. Y la, de verdad que es increíble como me genera el espacio y tengo una posición divina para el canino. Entonces, hay casos, todos los casos son diferentes. Hay casos en los que sí, se puede utilizar el Myobriss, pero en combinación, como lo estás diciendo ahorita, con las pistas planas, o con un arco tras palatino modificado. ¿Y esto por qué? Recordemos que es un aparato que queda holgado y nos da un margen de trabajo. O sea, podemos perfectamente traccionar el canino mientras estamos avanzando la mandíbula, por ejemplo. Así es. Tienes toda la razón. Incluso también hay limitaciones de overjet. Por ejemplo, también podríamos llegar a generar pistas cuando nuestro overjet es mayor de 10 milímetros. Cuando es tan grande, yo les sugiero que inicien con pistas y que logren avanzar un poco de milímetros para después ya poder reprogramar la musculatura. Porque lo que decía yo, por ejemplo, decía de los de borde a borde, si no reprogramo la musculatura, otra vez genera borde a borde. Imagínense entonces un paciente con un overjet de 10 milímetros. ¿Cómo está su musculatura? Pero no nada más la musculatura, la articulación temporomandibular. Y esa es otra ventaja que da este sistema. Sí. Que gracias a sus planos de oclusión y al que está fabricado como si fuera un tipo Frankel y Dionator, puedo restablecer esa posición del cóndilo. Y con mayor razón a edades tempranas podemos lograr ese crecimiento cráneo-facial que estaba mencionando Joana. Y combinar, porque también si es cierto, aquí lo reitero, nosotros en muchos de los casos no nos podemos ir solamente con mayobris. Tendríamos que ir con ortopedia convencional y en muchos casos, y no me dejarán mentir algunos doctores que me contactan para asesoría, siempre les digo, vete con lo convencional. Ayer precisamente me llegó un caso, la paciente no puede respirar por la nariz. Aunque yo le quiera poner mayobris, en este momento yo no puedo. Hay que liberar, hay que hacer expansión, porque aparte un canino, un central retenido, imagínense un central, y entonces primero hay que hacer una expansión ya o ya para no correr riesgo con otras piezas, porque ahora hasta vemos pérdidas de centrales, de laterales por el canino. Tenemos arcadas muy comprimidas y por eso evidentemente este sistema va a ayudarnos muchísimo. Otra pregunta que nos hacen es en cuanto a la edad. ¿Hasta qué edad se puede utilizar este aparato para un paciente, por ejemplo, como nos mencionan, clase 2? Ok. Nosotros podemos ocupar el sistema, y qué bueno que hacen esta pregunta, a cualquier edad. Si nuestro objetivo es educar la función, no importa que el paciente tenga 2 años, que el paciente tenga 15 años, que el paciente tenga 30 años, 40, 50, 70, la persona más grande que yo tengo con este sistema es mi mamá y por qué se la pusimos para educar la musculatura por el trauma oclusal que ella tenía. Ella estaba apretando y le dolía mucho un molar y gracias al aparato pudimos restringir ese trauma oclusal que ella tenía, corregir esa presión que estaba generando y que estaba provocando este dolor. Entonces, en cualquier edad que ustedes identifiquen una mala función, podemos colocar el aparato. Ojo, no vamos a alinear a todos los pacientes con este aparato porque dependemos de la edad y dependemos de la mala función. Es que todos los casos son diferentes y todos los casos se deben estudiar de manera separada. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, yo tengo una paciente clase 2 con una mordida abierta increíble que no tiene, su problema de respiración es porque simplemente no cierra la boca porque si tenemos un problema de respiración en donde el paciente tiene problemas de cornetes, hay que pedir una interconsulta con un otorrino. Pero el problema de esta paciente es que simplemente no cierra la boca. Le utilicé el tratamiento de ortodoncia convencional con brackets metálicos combinado con el MayoV y de verdad es que los resultados son increíbles. O sea, la paciente está tan contenta, facialmente cambió demasiado. Creo que tú viste ese caso, Gaby. También está en una charla que di para Kim Petsch. De verdad que genial. O sea, si nosotros sabemos utilizar el aparato, nos puede dar excelentes resultados, la verdad. Así es. Y más con los clases 2 que tienen una musculatura guerrera. O sea, no, no, no. 3 y 2 son potentes candidatos para que su tratamiento incluso se vaya a más de 24 meses. Sí, definitivamente. Otra pregunta que me hacen, que me lo hacen de hecho muchos pacientes. Me han estado escribiendo mucho por YouTube que los pacientes quieren comprar este aparato y me dicen que lo han visto en eBay, que lo han visto en Alibaba y que lo han visto en Amazon. No sé si nos puedes orientar de esto que si realmente sí se puede, sí se puede comprar así como si nada de este aparato. Ok. Qué bueno que tocas este tema. Me han llegado ahorita en pandemia muchísimos pacientes a buscar un tratamiento que ellos directo quieren comprar el aparato y esto no pueden hacerlo, lo pueden conseguir porque muchos también me dicen ah pues yo ya lo conseguí perfecto, pero esto debe de guiarse por un especialista como bien lo dice Joe, capacitado en el sistema porque qué tal si no es el tratamiento inicial ideal para ustedes y por autorrecetarse ocasionan pérdida de otros dientes. Entonces, esto de las ventas que ustedes se encuentran en algunos otros sitios también tengan mucho cuidado porque puede no ser el aparato indicado. Hay aparatología lo voy a decir con el nombre tal cual pirata, ok. Me llegan muchos también mensajes de colegas que me dicen Gaby, pero es que el tuyo me cuesta no sé, precio base dos mil seiscientos noventa y tantos pesos y este me cuesta trescientos, o sea, es enorme la diferencia y les digo así tal cual porque yo los he visto también y ojo, he pedido hasta investigación, yo les digo ok, ve y pídele un artículo que te demuestre el resultado de ese aparato y cuando te lo den léelo y me dices qué piensas de ese aparato y yo te mando los artículos que yo tengo de investigación del sistema Mayobres y ahí es donde los doctores dicen no, pues es que ya no me ofrecieron nada de esto y se los digo porque yo también los he visto y los he ido a pedir necesito que me den artículos donde me digan el avance de un paciente nadie me lo ha dado más que Mayobres entonces por eso hay que tener mucho cuidado porque los planos de oclusión pueden alterar la columna vertebral del paciente y esto afecta no nada más entonces lo bucal a lo mejor te deja los dientes parejitos pero ojo la columna deforme porque está comprobado también que el no generar las guías correctas en la oclusión nos puede llegar a deformar las llaves correctas y las curvaturas correctas nos puede llegar a generar deformidad de columna vertebral entonces mucho ojo con lo que lleguen a comprar acuérdense que lo barato siempre sale más caro tarde que temprano y pues es un aparato que está 100% comprobado y se sigue estudiando y hay muchos doctores que tienen artículos científicos de este sistema si alguien está interesado con mucho gusto también se los podemos compartir para que los vayan viendo porque cierto es que también en algunos años crucificaron mucho esta aparatología porque se hablaba de que era una aparatología que venía a sustituir ortopedia convencional y ortodoncia y créanme que esto jamás podría suceder Mayobres viene a complementar el tratamiento de ortopedia convencional y la ortodoncia pero jamás los podría erradicar ¿vale? ok la doctora Teresa nos está haciendo una pregunta que de hecho ya hablamos al respecto de una clase 2 división 2 si definitivamente puede ayudarte con la alineación dental en la arcada superior es excelente para poder tener el avance mandibular y perfectamente lo puedes utilizar en combinación con las pistas planas también me están preguntando de una paciente de 22 años con tratamiento de ortodoncia y si se puede utilizar el Mayobres con tratamiento de ortodoncia la respuesta es que sí esta y cuáles son es el Mayobres for braces lo pueden conseguir como en las 3 etapas B1 B2 B3 y de acuerdo el ancho que pueda tener el paciente es la talla del aparato exactamente algo que quiero complementar ay perdón Joe algo que quiero complementar aquí es que hay que checar porque también hay están Mayobres for braces y también todavía en México vendemos el sistema Triner si estás en México o también pregunten en qué me pueden decir en qué país están y yo con mucho gusto los remito con su distribuidor de hecho no te preocupes porque hay muchos hay preguntas de Argentina me están preguntando dónde lo ven de Argentina también me están preguntando que si lo podemos hablar en inglés o en turco no ok este video voy a tratar de grabarlo para subirlo en Akinpech y ahí perfectamente pueden hacer la traducción les voy a dejar el correo en una historia el correo de la doctora Gaby y sus bueno Ulises si estás en México pues ahí tienes quien te va a orientar la doctora Gabriela Sánchez sí comuníquense al final eso es mi teléfono sí vamos a poner en Argentina te voy a pasar el whatsapp de la doctora para poder darle los datos donde pueden contactar al distribuidor sin problema al finalizar voy a dejar una historia con los datos de la doctora y sí Triner si lo siguen vendiendo en México en México tenemos por ejemplo aquí en este caso que nos pregunta el doctor Ulises paciente mordida abierta edad 22 años eso yo también les pregunto qué clase es el paciente porque en Triner hay un sistema que es para clases 1 y para clases 2 solamente hay fases 1 que lo pueden manejar perfectamente durante su tratamiento de ortodoncia solo que es importante ver cuántos milímetros de overjet tiene el paciente porque el de T4B2 que es el de clase 2 avanza precioso a un overjet grande pero si ya no tenemos overjet marcado mejor váyanse al T4B pero si el paciente es respirador bucal el T4B no tiene perforaciones para respirar entonces no le serviría y nos tendríamos que pasar al B1 como bien lo dijo Joe o sea hay como variedad de algunos datos que pueden estarnos preguntando y con todo gusto te los vamos complementando y por eso es sumamente importante estudiar el caso porque no todos son iguales y ahí está la respuesta a los pacientes que dicen pero porque simplemente no me responden cuál comprar y ya o no sé si te ha pasado Gaby te mandan una foto te dicen mírame y realmente lo que se ve es muy poco lo que no alcanza uno a ver quiero que me manden un Myobase eso no es así tiene que ser guiado tiene que ser estudiado digamos el caso por el especialista que lo vaya a llevar ver en qué fase o en cuánto tiempo vamos a cambiar de fase cuál ha sido la evolución no es tan tan sencillo es por el hábito de la mordida ese hábito yo te puedo confesar que utilicé el B1 B2 estoy y la mordida la respuesta para Ulises encantada encantada la paciente está feliz también tuve un problema con inflamación eso tienes que aclarárselo a la paciente tienes que usarlo él o la paciente tiene que usarlo de día porque si no lo utiliza de día la inflamación de noche va a estar bastante marcada y pues definitivamente no es la idea porque nos va a limitar el movimiento dental que queremos hacer con el tratamiento de ortodoncio así es y como bien lo dices indicaciones sugiero menciónenles tres veces las indicaciones en la primera consulta y en la segunda y en la tercera por escrito porque de verdad los pacientes se les va se les va la indicación y un tip que les puedo dar siempre díganle ¿cómo lo estás usando? nunca les digan ¿lo usaste dos horas en el día y toda la noche? no porque ya les estamos dando la respuesta digan ¿cómo lo estás usando? para que automáticamente ellos me digan realmente el tiempo que lo están usando ¿vale? también si la almohada amanece mojada es una manera de saber si realmente está cerrando la boca si no está dejando saliva en la almohada eso es muy muy importante porque a veces ellos sienten que cuando uno está preguntando está regañando así es o sea bueno por lo menos en mi caso porque pues mi manera de hablar es un poquito como yo también ya como entonces y lo usaste y si lo usaste entonces uno tiene que como que tratar de de sacarle la respuesta y tu almohada sigue mojada o no decirle está mojada no sigue mojada como si te dice que sí no lo estás usando de día no está cerrando bien la boca y es así exactamente así es yo entonces bueno pues el sistema como bien ya lo mencionamos súper indicado para tratamiento ortodoncia algo que también quiero agregar es ideal el uso de ortodoncia con este aparato porque porque te va a ayudar a reposicionar el cóndilo en caso de clases 2 y no nada más a líneas sino que estás reposicionando el cóndilo y en complemento con ortodoncia líneas aparte de que desde el inicio de ortodoncia tu paciente ya está educando la función cuando acabe su ortodoncia el paciente ya va a tener la mayor parte de la musculatura educada para que cuando ya le pongas un retenedor que puede ser también del sistema Mayo Brace un retenedor emiofuncional complemente a lo mejor un año más de retención seis meses de retención dependiendo la musculatura que tuvo tu paciente y cierre el tratamiento sin residiva bueno aquí tenemos una pregunta dice que si este aparato está más apuntado a pacientes que tienen residiva de su tratamiento de ortodoncia anterior y no quieren volver a utilizar un tratamiento de ortodoncia convencional no nada más para ellos pero si lo pueden usar que sucede siempre y cuando el paciente tenga una ligera residiva de ortodoncia ahí sí pero no nada más como bien lo dice Joe es para ellos es para todos es una terapia miofuncional inclusive para aquellos pacientes roncadores es genial yo soy de verdad una que lo puede decir mi esposa ronca horrible y le coloqué un mayosa y de verdad que puedo dormir o sea eso es una maravilla esto es una terapia miofuncional para corregir problemas de respiración problemas musculares ahora bien si tienes un paciente porque yo no quiero decirte que tú le colocas un mayobrain y se va a alinear divino perfecto no porque hay dientecitos que sí se alinean y hay otros que quedan ligeramente atrás ligeramente adelante entonces tú no le puedes prometer al paciente que va a quedar con una alineación dental adecuada por eso es que ojo aquí sí se puede utilizar definitivamente sí sobre todo en pacientes con mordida borde a borde que tienden a recidivar y otra vez la mordida borde a borde perfectamente se pueden utilizar en lo particular si está alineado pero simplemente la mordida es borde a borde a mí me ha funcionado mucho hacerle retenedores termoplásticos para mantener esa alineación dental y colocar por ejemplo un IP3 así es me ayuda con el overjet es fenomenal por eso es que les digo que va a depender de qué es lo que tiene el paciente como todos son diferentes no podemos encajonar que nos va a servir para nada más esto o sea es un tenemos un abanico de opciones la verdad así es es una variedad inmensa y maravillosa porque acabas enamorándote del sistema esa es una realidad como ya te oigo yo que estás enamorada sí definitivamente sobre todo porque me dejan dormir ok aquí tiene una pregunta imagínate este sistema y aparatos sustituyen al trabajo que hacen los fonoaudiólogos para la corrección del hábito por ejemplo interposición lingual ajá no es que le queramos quitar esta actividad al fonoaudiólogo no nos podemos agarrar de hecho de él porque él puede mandar terapia a nivel de ejercicios ok él valora también cómo se está comunicando el paciente pero tienes toda la razón lo podemos complementar exacto no lo sustituye pero sí es perfectamente un complemento y ayuda en la evolución más rápida que eso es lo que hoy en día todo es rápido rápido todo lo queremos para ayer entonces este sistema nos va a ayudar como complemento con las terapias del fonoaudiólogo que definitivamente no nos podemos meter porque hacen excelente trabajo entonces sí nos sirve de complemento pero no lo sustituyen así es y nosotros también lo podemos ayudar al fono mandando ejercicios porque también hay terapia no nada más de aparatología en Myobrace hay una sesión de ejercicios ejercicios de respiración de posición de la lengua de deglución de fuerza de labios y mejillas son dos ejercicios que van sujetos al tratamiento de 24 meses y que dependiendo del comportamiento del paciente porque a veces son pacientes muy aplicados que acaban los ejercicios pronto y que los hacen bien y ojo esto es un complemento para realmente retener al paciente y que no haya residiva porque al paciente yo no pretendo amarrarlo para toda la vida con el aparato y por eso el complemento del fonoaudiólogo si él manda hacer actividades o ejercicios miofuncionales de restablecer la función complementa idealmente a Myobrace o bien nosotros si vemos que no es necesaria la cooperación de un fonoaudiólogo nosotros podemos mandar el tratamiento con aparatos y aparte ejercicios miofuncionales durante el tratamiento ok aquí me están preguntando también que es de de Argentina que si hay mucha diferencia entre estos aparatos y los alineadores invisibles definitivamente son dos cosas completamente diferentes aquí estamos con los alineadores invisibles tú vas tal cual como su nombre le indica a alinear los dientes con este sistema vas a corregir un problema miofuncional vas a ayudar a aquel paciente que tiene el hábito que pudo utilizar los alineadores invisibles pero otra vez volvió a llevar la mandíbula hacia adelante o tiende a abrir la mordida en fin lo que si es importante destacar es que si tú quieres corregir el hábito puedes perfectamente utilizar los Myobrace en conjunto con los alineadores invisibles es correcto porque como bien lo dice yo o sea los alineadores son para dientes ellos no se enfocan en función y uno se quita esos alineadores y residiva vale en cambio si nosotros complementamos a esos alineadores con la función no va a residiva e incluso podemos llegar a combinar estos tratamientos ok también pregunta que si este sistema puede ayudar en la retención del tratamiento de ortodoncia la respuesta es que definitivamente si yo recomiendo porque como vamos a se utiliza más que todo en pacientes que tienen algún tipo de hábito o sea yo un paciente que tiene la mordida abierta la mordida borde a borde dentro de los retenedores incluyo este sistema con Myobrace pero lo que si también incluyo que es importante destacar son los retenedores termoplásticos o los tipo exis porque puede que me mueva un dientecito entonces si quiero mantener el control y lograr mantener los objetivos que logré la alineación dental adecuada y todo perfecto que no se me mueva pero continuar corrigiendo lo que es la función y evitar recidiva los utilizo en complemento con los retenedores tipo exis y o termoplásticos y los Myobrace así es y te funcionan de maravilla porque los puedes complementar vale ok dicen que en donde pueden obtener los ejercicios complementarios pues Joe me va a hacer favor de dejar mis datos el celular también lo podemos ahí incluir y les voy a pedir de favor que me manden un whatsapp con nombre completo y lo que necesitan para que yo se los pueda compartir vale ok también en el youtube de Akinpech van a conseguir muchos videos donde de acuerdo a cada clasificación los van a ir orientando cómo poder llevar a su paciente así es así es eso es súper importante y de hecho hay una una sesión de ejercicios ahí en youtube Akinpech aquí tengo otra pregunta cómo cierras una mordida y cómo haces una corrección de mordida cruzada con alineadores invisibles bueno realmente la charla no es de alineadores invisibles pero esto sería explicar mucho de mecanoterapia y los alineadores invisibles de verdad es otro tipo de tratamiento es excelente que si la combinas con este sistema va a ser mucho más rápido y el cambio de los alineadores que si normalmente lo tenías en una consecución de perdón si el cambio de los alineadores lo tenías cada 15 días utilizando este aparato puedes reducir el tiempo de tratamiento y corregir el hábito así es perfecto no sé si hay alguna otra pregunta sí es que son muchas en realidad y les digo que si quisieran que diéramos otra orientación con mucho gusto no hay problema tengo una que una paciente que escribió que terminando su tratamiento de ortodoncia le indicaron utilizar prefinisher pero sintió que no le ajustaba que era muy grande y que era incómodo ponerlo que era mucha la diferencia ok esos bueno hay de marcas por ejemplo esta marca que mencionan está más enfocado al tratamiento de retención dental no muscular es algo también muy diferente y hay que ver ahí yo le sugiero que vaya con su dentista para que le pueda explicar o para que le pueda pedir algo que también le ayude a la retención muscular e incluso lo puedan combinar también cierto es que todo lo vamos a sentir muy aparatoso en la boca yo creo que a todos nos han hecho alguna restauración a veces es una resina pequeña pero si la dejan una micra alta ya la sentimos muy alta ahora imagínense un aparato completo que rodea todos los dientes pues se va a sentir un monstruo en la boca entonces es normal que al principio se vaya sintiendo este volumen en la boca pero poco a poco se van a ir adaptando entonces yo aquí lo que sugiero es que acuda con su dentista y que le pueda llegar a pedir también una solución muscular si la puede combinar con el prefinisher ¿vale? ok pues para culminar si tienen alguna otra pregunta háganosla llegar por favor ok y también les voy a dejar los datos de la doctora también pueden les aclaro que tanto en mi canal de YouTube como el canal de YouTube de AkinPage van a tener muchísima más información sobre el sistema si tienen otras dudas que en este momento no las hayamos aclarado por favor háganmelas llegar y en otro momento hacemos un live tratando de de que pueda llegar la información de verdad este sistema es magnífico los resultados son geniales dice que si sugiero el aparato y después el tratamiento de ortodoncia ok esto va a depender del caso por ejemplo si tú tienes un paciente que no puede no le puedes incluir un tratamiento de ortodoncia no puedes iniciar un tratamiento de ortodoncia porque no ha completado su cierre apical tú inicias con este tratamiento y vas a tener una alineación dental divina que si no corregiste toda la alineación con mayobis el tratamiento de ortodoncia va a ser bastante corto sin embargo si tú tienes un paciente adulto con un hábito muy marcado una mordida abierta una mordida borde a borde clase 3 clase 2 estos aparatos nos van a ayudar muchísimo para que el tratamiento de ortodoncia sea mucho más rápido corregir el hábito y evitar recidiva así es ¿hay algún tipo de certificación en este sistema en Argentina? en Argentina directo que yo sepa ahorita no lo están manejando pero todos en Latinoamérica nos enfocamos o nos centramos para certificación en un país en el mes de mayo que de hecho está por avisarse ahora en marzo con todo esto de la pandemia va a haber un curso donde también los pueden certificar en Panamá ok si necesitan mayor información igual envíenme un whatsapp y con mucho gusto los puedo remitir con las organizadoras que en este caso es la doctora Ana Lorena Gómez de Panamá sí les podemos estar enviando información ¿cuál es el nombre de la página de YouTube que sugieres ver? pues AkinPech se los voy a dejar al final en una historia y mi canal doctora Giovanna Campolargo tal cual también puedes ver mucha información incluso si colocas mi nombre te puede también redirigir a las charlas que he dado para AkinPech con mucho gusto puedes ver allí y cualquier duda también la doctora Gaby nos puede estar orientando a todos porque es la mejor sí acá está ahí ya se los puse vale perfecto bueno pues muchas gracias Gaby espero podernos ver en otro live si tienen más dudas escríbanle a la doctora Gabriela me pueden escribir a mí vamos a tratar de colgar este video en el canal de YouTube de AkinPech y bueno muchas gracias por estar conectados gracias por querer aprender más de este sistema y poder ayudar a generar más sonrisas espectaculares que de verdad que nos encantan ver resultados maravillosos gracias a todos y saludos a todos que nos ponían ahí saludos saludos besos a todos y abrazo cuídense mucho bye gracias gracias a ti bye